Bueno, uno nunca sabe lo que sabe encontrar A ver, pues Estimado, disculpe la molestia Ah, Mewis, estimado, disculpe la molestia Eh, ¿usted es usuario De un celular Samsung? Ah, brother, no me insultes, porfa, quítame tu mano De encima Puta madre, ¿qué fue? A Mewis se le... Si eso que ni le pago, imagina que si le pagara, güey Gente, ¿qué le gusta Más de Darick? No digan su pinga Porfa, eh, quiero que Darick sepa qué es lo que Más apreciamos, aprecian su sub de él Su pene, su pene, su huevos Sus teta Ok Sus teta, sabemos, no sé si es riquísimo Sus teta, vamos a ver Leo tus derechos No tienes Leo los hilos Los líos Los míos Puta madre, lo baneano, ¿qué pasó? ¿A quién le dijo esto? Tú menos, mira Ah, el mod, el mismo mod Puta madre Arce y Life ¿Esto qué es? Eh, ¿tú me regalas subs a minitas? ¿Tú regalas subs a minitas? Los blog 28 no hacen nada Pide a los 2800p Puta madre, puro novelero A ver ¿Qué dice? Eh, pero igual Madame Web Me dio zeta Uy, casi me dio una zeta más Y lo baneaban Pero estuvo chévere El final estuvo medio zeta Me esperaba más acción Pero su poder Era ver el futuro Y eso, eso Le está con un spoiler Literalmente El poder del guión Aplastó Eh, al malo Que sobrevivió A un choque de autos Explosiones Todo sucede súper rápido Y no se siente satisfactorio Eso dijo ella No No, Sosa Puta madre ¿Cómo lo entendí? El más virgo Nico Ara Hola Hola Nico Eh, me dirige Matamos al escroto ya Me dirijo hacia tu persona Hacia tu eminencia Por privado Eh Eh, ofreciendo Mis servicios Como trabajo De ¿Qué es esto? ¿De Daric? Ofreciendo mis servicios Como trabajo ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿De Daric? Para ser Eh, clipero En tiktok Ya que tengo Un promedio De mil visitas Por video Y un pic De setecientos mil Aparte que hago edits Y no son Noveleros Como lo de Jay Pero conmigo Sería un antes y un después Muchas gracias Oye, siempre le agarraban Para tirarle mierda a Jay Como sea, ¿no? Bueno, está bien Pero en realidad Tienes que decirle a A Mayweiss eso A Él es el que El más explotado Nico ya Este Ya compraron La liberación De Nico Ya toda su familia Trabajó por diez años Entonces ya Compraron su liberación Joshua dice Qué buen embate Por la puta madre ¿Qué es esto? Qué mierda Mi propio mod Video Video Mia Califa Esto es En la sala de espera Esto es En la sala de espera Menos mal Menos mal Que puse que solamente Los subs puedan poner Video Porque mira tú Me hubieran maniado A ver Me quiero chaquetear Con su directo Luego de eso Tomar Te lo recomiendo Todavía ¿Cómo que te lo recomiendo? A ver Y debo 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 confesarles Algo Cuando era sim De ¿Este qué es? Estaba haciendo Un edit Pero Me llegó Al pincho Y nunca La terminé Foto ¿Cuál es la foto? ¿Este qué es? ¿Este gato ¿Qué significa? El gato Nico ¿Era Nico? Nico Nico tiene sims Hoy ya nunca más Juego con mi perro Carajo Siempre que Siempre Se le para su pipilín Estoy harto Qué mierda Cómo O sea Cómo juegas Con tu perro Cómo juegas Cómo jugar Con tu perro ¿Para qué? ¿Qué pasó ahí? Puro random Con razón No lo está viendo Ni mi primito Que juega en Free Fire Mano ¿Estás bien Después del rechazo de ayer? No ¿Qué pasó? Solo estoy Campeando Cuando termine Con su novio No amigo Pásale Dios del temach Ah Es este de acá El mismo Acá está el contexto No weón Pásale Dios del temach Almen Pido disculpas A toda esa gente Que no podrá pasar El 14 de febrero Con una persona Tan maravillosa Como yo Les deseo de corazón Que Dios Se los recompense Con alguien Que se parezca a mí Está madre Algo que tranquilamente Podría poner yo Se imaginan Que Darick Prenda a las 9 pm Sin avisar Con las luces apagadas Y de repente Enciende las luces Y aparece Mictia a su lado Está madre Está madre No pues Imagínense Gente Ya estoy en el puerto Ya tengo listo La bomba Que pasó Bip novelero Halo Bip de El Midic Yo soy el piloto Del avión No me voy Hasta que Mari Se suba Que mierda Se imaginan Que viene un carro A toda velocidad Y le choca A los chicos Y Los próximos Stream son En el hospital Ahí está Mano Mano No me expongas Gente Que pasa con los Offliners Son que verga Ojalá Darick Detenga a Mari En el aeropuerto Y le pida Que no se vaya Te falla ¿No? Ese emote Te falla ¿No? Me perdí El stream Me perdí El stream De Mari Y no hay bot Ayer se agarraron De la mano Un año Y aparece Un anime Para el año Que viene El beso Que mierda Pone uno Gente La venganza No es buena Mate el alma Y la envenena Dame una K47 Que voy a matar A las ratas Nobleras Carajo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba pasando En el chat? No entiendo Yo que venía Al off Con ganas De nobeliar Y me entero De esto Yo creé El Mewin Dice Mewin Lo aceptó Cine Lo aceptó Mewis Yo creé El Mewin Ta madre Mano Extraño Cuando el crab Y tú Me hacían jugar Con su ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Falta la huevona Que pagaron Yo fui temprano Y me saqué Foto con todos Antes de que entraran El hijo De su puta madre Dice Más cerebrazo Deben estar durmiendo Huevón Yo llegué Dos minutos antes ¿Cómo me agarraste? Te creo después Pero antes no Quiero a pene A ver ¿Qué pasó? En el chat Están Green y Ruby Sapo Suge Pone Suge 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 ¿Por qué suge Rarito? Dejé el chat abierto En chatarino Desde ayer Pueden dejar De etiquetarme Carajo Green Suge Más cagado Green Green No etiquetan Green Green Hijo de su puta madre Que pasada que se peleaban Con Green ¿Qué pasó? Puta madre Me hackearon ¿Quiénes son esos? Arroba Twitch Ayuda ¿Esto cuándo pasó? Creo que una vez Que me fui a A traer algo Creo A recoger mi comida Cuando Cuando escucho Papi Y Mami Me quiero meter Un balazo Por dos Más uno Le pone Está mal Gente Daring no prendió Para su evento De party Animals O prendió En otro canal ¿Alguien sabe? Entonces El que estoy viendo ¿Alguien sabe Que se siente Un permabank? No No pregunte eso En el chat Nunca pregunte eso En el chat Es a las 7pm Es Es a las 7 Man ¿Qué cosa? Es Es 7pm Mano No am Es am Ahí decía ¿Cómo? Yo no entiendo La gente que O sea ¿Cómo voy a Prender am Así sea O sea Voluntariamente Yo no prendería am A no ser que sea Puta Un desafío Un Este Un squib O una marca Que me diga Bueno A las 7 de la mañana Tienes que prender Que es rarísimo Porque saben Que a esa hora No hay mucha gente Tampoco que digamos Estoy acá Acá estoy Daring Ojalá ganes Y llegues Al último día Se murió Esto fue En el chat Tan rango Que fue Se murió En el chat Del cumpleaños Se pusieron de acuerdo Así Solo faltó El saludo De Darick Por mi FC Pucha Mare Offliner Off Offliners Deidad FC 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 Mira como Les saludan Que piola Junton Bueno Como ya No se comprens Ya no Los saludos Estaban llamada Con Mamictia ¿Cuál es tu nickname? Es que Te ganaste un VIP Puta No lo diga Mano Mano Caíste muy fácil Te caíste Caíste muy fácil Hola 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 Me dijeron Que me darían VIP Recontra feliz Esta madre Ese era mafe Mano Nunca más lo veremos Por acá Ole Sole Quiero decir Que me alegre Que Darick Sea más Inclusive Con sus mods E incluya Un Nueve Mod Trans Joshuashi 29 Sabía Que Darick Era Aliade Y espero Que siga siendo La mejor Part De La Comunidad LGTB Más 18 pulgadas LGTB Plus Eh Y ahora Mano Borra De la existencia SM Chamar Yo no sabía Eso De mi propio Mod 18 Ah bueno 80 La de 12 Son God Mira Mi propio Mod Mi propio Mod Ah bueno Acá ya Llegamos A los Lumini Casi Último Joshuashi Es el Mod No Es que lo agarran De punto A ver Pues que crees Rompí el sistema Sé que la mayoría De ustedes Me quieren ver Fuera desde hace Tiempo Así que solo Me conecto Dos horas al día Una hora antes Para decir Factores Y planear Todo Con mi Informante Pichula Rota Y otra hora Para seguir Haciéndome Notar Contra los Jefes No diré Bites Baneables Ni cosas Noveleras Porque Sé que ustedes Me vigilan Mi twitter Youtube Incluso Mi tiktok Pero Soy un lobo Disfrazado ¿Qué pasa con la gente? Hay gente que ya Para no estar baneada Está como Muy paranoica No dice nada Ni siquiera en voz alta Si quiere putearme Dale que imbécil Asustado Porque capaz lo banean Está muy Perseguido See ya